Se acerca el E3 2019, la feria de videojuegos más importante del mundo y aquí en Hobbyconsolas os vamos a dar unas pequeñas gotas de lo que esperamos y sobre todo de esas sorpresas que nos pueden esperar en el show floor de Los Ángeles. Y comienzo yo y voy a ir al grano directamente con mis tres ganadores por anticipado. En el tercer puesto me quedo con Square Enix, creo que este año la compañía japonesa viene fortísimo. Lo primero porque vuelve a tener conferencia por primera vez en un teatro y en segundo lugar porque esperamos que nos deje esa filtrada demo de Final Fantasy VII Remake. Y yo cruzo los dedos para que veamos algo de Project Avengers, el juego de los vengadores desarrollado por Crystal Dynamics que como sabéis ya no estuvo a tope con el último Tomb Raider para centrarse en este proyecto. En el número dos de los más esperados tengo Cyberpunk 2077 y es que CD Projekt Red ha sido una de las primeras compañías en confirmarnos su cita para el E3. Si el año pasado ya tuvimos un gameplay de una hora que nos dejó patidifusos, espero que este año como mínimo podamos probarlo y si no que tengamos una versión muchísimo más acabada del juego y una fecha de lanzamiento. Pero el número uno es para Microsoft, espero que la conferencia estalle con los gameplays de próximos juegos como Fable o Gears of War 5. Pero sobre todo con lo que sea la consola de próxima generación Xbox Scarlett que como sabéis por ahora tiene dos nombres en prototipo, Xbox Anaconda y Xbox Lockhart. Y que junto a Project X Cloud, el servicio de juego por streaming, nos va a dictar lo que serán los próximos años de videojuegos. En cuanto a una sorpresa, a mi me sorprendería y desde luego me gustaría mucho ver Great Rune, que como sabéis es ese juego desarrollado por From Software con la ayuda de George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos y que estaría ambientado en la mitología nórdica. Después de haber visto lo bien que se desenvuelve en el mundo medieval con Dark Souls y en el Japón antiguo con Sekiro, pues me muero de ganas por saber que nos puede dar esta nueva entrega. Está claro que este es uno de los E3 más atípicos que nos hemos encontrado en muchos años. Para empezar, el hecho de que la propia Sony no vaya a estar ahí presentando lo que todo el mundo espera que sea la PlayStation 5, ya da que pensar. Ellos prefieren brillar por separado. No quiere decir que no vayan a estar en el E3, seguro que veremos un gran catálogo de juegos porque ahora mismo el parque instalado que tenemos de PlayStation 4 es gigantesco y está en durísima competencia con lo que está haciendo Nintendo Switch. Así que todavía lo veremos defendiendo a base de lo que puedan presentar las third parties, pero lo veremos defendiendo esa recta final y gloriosa esperamos para PlayStation 4. Quien sí va a tener claramente mucho más enfoque puesto en la siguiente generación durante el E3, me refiero, es Microsoft. Ya hemos visto además que su conferencia va a ser bastante larga, por lo que se está dando a ver ahora por los últimos rumores. Se habla de dos horas de conferencia. Eso puede hacer que se dé en detalle todo lo que puede presentar su siguiente modelo de Xbox. Y en este caso, no sería la primera vez que los amigos de Microsoft te presentan todo esto y además dicen que el lanzamiento puede ser inminente. No sabemos cuán inminente, no creo que como mínimo nos queden varios meses, pero sí darán más detalles. Ese puede ser el golpe que pueden dar sobre la mesa frente a la competencia. Otra compañía que tiene que hacer bastante para mejorar su imagen es Electronic Arts. Electronic Arts ha tenido una crisis de identidad muy gorda en los últimos meses y puede aprovechar este E3 para presentar un catálogo renovado con proyectos como los que todo el mundo está esperando, nuevos proyectos por ejemplo centrados en franquicias como Star Wars que por ahora están ahí bamboleándose y que la gente está esperando ver algo más sólido sobre ellos. Yo creo que ahí pueden tener una buena oportunidad. Pero una sorpresa que me gustaría ver, por supuesto, y que de alguna forma u otra llegará, es el de las consolas mini. Ahí tenemos a Nintendo que ya sabemos que juega su rollo, va por su rollo y todavía no hay nada confirmado sobre una posible Nintendo 64 Mini o Gamecube Mini. Sería muy mini guay que pudiéramos ver algo de eso en este E3. Bueno, pues lo que más espero del E3 es, en primer lugar, ver el gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order. El trailer, el reveal trailer me dejó un poquito frío. No sé, quizás creo que estamos en 2019 y hay que presentar los juegos de otra manera. Así que espero, pero aún así tengo confianza en el proyecto y tengo muchísimas ganas de ver con qué nos sorprenden, cómo es el combate de ese juego. En segundo lugar, quiero que durante la conferencia de Microsoft nos enseñen qué narices es ese juego que supuestamente está desarrollando From Software. La verdad es que me lo creo, aunque no sé, es un poco raro el rumor porque lo de que estén trabajando con George, R.R. Martin, como que no termina de cuadrar, pero al mismo tiempo es como, oye, de aquí podría salir algo interesante, ¿no? Gente a la que le gusta matarnos en los juegos, un tipo al que le gusta matar a todos sus personajes, que podría salir mal. Y en tercer lugar, mi deseo barra predicción es un Metroid. Y vais a decir, este tío está chalao. Tenéis razón, estoy chalao. Pero no hablo de Metroid Prime 4, que como sabéis se ha retrasado y las probabilidades de ver algo en Metroid Prime 4 en el E3, en el Nintendo Direct son bastante bajas. Hablo de un Metroid, concretamente de Metroid 5, un Metroid al estilo 2D. Ok, ¿por qué digo esto? Creo que Mercury Steam lo hizo muy bien con Samu's Returns, con el remake de Metroid 2 para 3DS. Ese remake, si lo acababas al 100%, dejaba una pequeña pista sobre algo que todavía no sabemos qué es. Y, oye, Nintendo puede haber dicho, estos tipos lo hicieron muy bien con Samu's Returns, ¿por qué no les encargamos que hagan un nuevo Metroid para Switch para que la gente, mientras tanto, tenga algo que llevarse a la boca mientras esperan a Metroid Prime 4? Y creo que puede ser una de las grandes sorpresas del E3, porque sabemos que Nintendo va a tener muchas cosas, pero cosas que ya están anunciadas, y nadie espera grandes sorpresas. Así que, ¿por qué no un nuevo Metroid? Pues esa es mi predicción. Dentro de poco sabremos si realmente estoy chalado o no. La respuesta es sí. Bueno, como sabéis, estas han sido solo nuestras predicciones para este E3 2019, pero aquí en hobbyconsolas.com os lo vamos a contar todo puntualmente con un despliegue espectacular, tanto en Los Ángeles como en Madrid. Así que estad muy atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!